Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo a Viera YouTube y en este vídeo vamos a hablar de un tema un poquito delicado que es el tema de la muerte pero no de la muerte como tal, porque ya sabemos que a fin de cuentas todos los seres vivos fallecen sino más bien nos vamos a centrar en muertes que podemos evitar muertes que podemos evitar porque muchas de ellas son errores humanos que todos cometemos, muchas veces errores tontos y en este vídeo vamos a ver una serie de ejemplos de algunos de estos tipos de errores que nos podemos encontrar por tanto no vamos a hablar de cómo prevenir la mayoría de enfermedades que ya sabemos que siempre hablamos del tema de la limpieza, de la higiene de que nuestros pájaros estén sanos, que estén bien nutridos, etc. sino que vamos a hablar de casos concretos que quizá alguna vez hemos podido cometer porque a fin de cuentas somos humanos y que pueden provocar también la muerte de nuestras aves porque dentro de todo lo que es el disfrute que suponen los pájaros o supone criar cualquier animal, también tenemos que tristemente convivir lógicamente si creamos vida, pues tristemente también tenemos que convivir con la muerte de ellos o muchos problemas relacionados con ellos así que si queréis vamos a empezar con el primero de los casos que ya os digo que si os gusta el vídeo, pues lo podéis poner en los comentarios y podemos hacer un nuevo vídeo con otros casos nuevos también para que podamos hablar de otro tipo de ejemplos o si veis algún caso concreto en los cuales, pues, hayáis podido vivir una situación de estas tristes que por un error vuestro, por un error de un compañero, pues ha acabado produciéndose el fallecimiento de alguno de los pájaros, pues lo podéis poner también en los comentarios, si queréis el primer caso, vamos a ver aquí la fotografía porque el primer caso seguramente muchos de vosotros simplemente viendo la fotografía ya sabéis de que ha muerto este pájaro pero muchos otros no la verdad es que viendo la imagen lo que estamos viendo es un pichón de jilguero ya vemos que estaba muy desarrollado, que estaba plumado, que seguramente era volandero y que vemos que tiene el buche completamente lleno de comida esto es un tipo de muerte que se debe básicamente a un error humano porque es un tipo de muerte que no nos vamos a encontrar nunca cuando el pichón es alimentado por sus propios padres sino cuando lo alimentamos nosotros, muchas veces típica alimentación a palillo o con jeringa ¿qué es lo que ha ocurrido en este pájaro? básicamente que se ha suministrado mucha más cantidad de la papilla que lo que ha provocado, en este caso en concreto, lo que ha provocado es que ha destruido las vías respiratorias cuando nosotros estamos embuchando un pájaro, lógicamente vemos que el buche se va llenando poco a poco de comida eso lógicamente tiene un límite, aunque vemos que el buche puede acumular una cantidad muy grande de comida lo que puede provocar es que si nosotros suministramos mucha cantidad del pájaro al pájaro y todavía no lo ha digerido, pues lo que podemos provocar es que al final se acumule esa papilla a lo largo de todo, digamos, lo que es el esófago, se acumule la boca y eso provoque que las vías respiratorias se tapen con lo cual un pájaro que ha muerto en esta situación, la muerte es una muerte muy rápida en apenas unos segundos vemos que el pájaro pierde la conciencia, se desequilibra y al final acaba cayendo y falleciendo en esta otra imagen quizá lo podáis ver un poquito mejor porque aquí vemos que toda esta papilla que hemos suministrado en vez de estar acumulada en el buche, que sería en esta zona, como veis pues ha quedado también acumulada en esta zona de la garganta básicamente lo que ha provocado es que se han tapado las vías respiratorias y el pájaro ha acabado falleciendo y es una muerte típica y por eso la he puesto como primer ejemplo porque es un error muy habitual de alguien cuando está criando un pichón a mano que lo cría con mucha alegría, que el pájaro pide con mucha alegría comida y es muy triste cuando nos encontramos que hemos provocado la muerte nosotros mismos y aparte que el pájaro ha muerto en apenas unos segundos le hemos visto de que está comiendo plácidamente a que el pájaro acaba ya falleciendo también podemos encontrarnos otras situaciones relacionadas con el embuche por ejemplo de que demos la papilla muy seca o que demos la papilla muy fría y se le impacte y acabe provocando mortalidad pero digamos la muerte shock que nos podemos encontrar es un ejemplo como el que habéis visto vamos con otra situación también porque este es un tema un poquito más complicado porque es un tema lógicamente relacionado con lo que estáis viendo con un caso de aborto normalmente cuando hablamos de abortos en las aves estamos hablando, porque aborto suele ser un concepto más típico de los mamíferos pero cuando hablamos de abortos en las aves estamos hablando de un pichón que ha muerto antes de salir al cascarón nos podemos encontrar el gran problema de los abortos que es uno de los caballos de batalla de muchos criadores en el periodo de cría en cualquier temporada de cría nos encontramos con aviarios que por lo que sea han tenido una mala cría relacionada muchas veces con que han tenido muchos casos de abortos que lo hemos hablado más de una vez y si queréis podemos hacer un vídeo específico hablando de ello la mayoría de los casos están relacionados con causas bacterianas que básicamente crean el medio por el cual o bien el pichón acaba falleciendo antes de nacer o bien nace con debilidad y acaba muriendo muchas de las muertes de neonatos pues también están relacionadas con problemas de abortos previamente pero muchas veces lo que nos podemos encontrar también es con casos de que algunos pichones puntuales han fallecido sobre todo cuando ya estamos criando con temperaturas muy altas han fallecido porque no han sido capaces de romper la cáscara lógicamente influye cuando tenemos una humedad muy baja y cuando tenemos, se junta que por ejemplo tenemos un pájaro un poquito más débil de la cuenta una humedad muy baja, una cáscara un poco más dura pues podemos provocar que un pájaro que en principio estaba sano que de normal iba a romper el cascarón pues acabe falleciendo y nos podemos encontrar con imágenes como esta donde vemos que el pichón sí que ha sido capaz en el último momento de romper el cascarón pero se ha encontrado con que ya no tenía prácticamente fuerza y ha acabado falleciendo que es lo que tenemos que hacer pues lógicamente lo que hacen todos los criadores en este periodo o bien ponen bañeras en los últimos días de incubación o bien están un poco más atentos cuando van a hacer los pichones a veces abrimos el huevo y sacamos al pichón con vida pero sí que es cierto que muchas veces se deben a errores humanos de que, bueno, no hayamos estado atentos de mantener esas condiciones de humedad o de ese ambiente a los pájaros y haya provocado que un pichón que en principio iba a nacer sano pues acabe falleciendo también es cierto que en muchos de estos casos nos encontramos con pichones que ya tenían una debilidad que ha provocado que precisamente no hayan sido capaces de romper la cascara con lo cual muchos de estos pichones a lo mejor, estamos hablando lógicamente a toro pasado por así decirlo pero a lo mejor esos pichones luego hubieran podido desarrollar más debilidad con lo cual más riesgo de enfermedad pero en principio es un tipo de muerte puntual, porque ya digo que la mayoría de casos de aborto está relacionado con causas infecciosas y es un poquito más complejo de tratar pero es un tipo de muerte puntual que se pueden producir, digamos, por error o digamos por no estar tan pendiente otro caso también vemos este pichón que lógicamente viendo la imagen vemos que el pichón algún problema tiene sí que vemos que el buche lo tiene lleno el pichón ha comido con lo cual más o menos vemos que el pichón ha sido capaz de pedir alimento más o menos se encuentra viable pero vemos que tiene un acúmulo desde alrededor de las plumas brutal en esta zona vemos que la postura del pichón es un poco anómala muchos de estos casos normalmente cuando tenemos pichones el periodo donde más pendientes estamos de ellos es desde prácticamente la primera semana de vida desde el primero a los 7-8 días hasta que lo anillamos prácticamente porque suele ser el periodo y estadísticamente lo es el periodo que más mortalidad nos vamos a encontrar pero cuando los pichones están plumados y digamos están en el nido vamos viendo que van creciendo pues les prestamos un poquito menos de atención y aquí sí que nos vamos a encontrar con dos situaciones que se deben precisamente a error también por nuestra parte vamos a ver luego otro ejemplo con pichones previos al destete pero en este caso por ejemplo este es un pichón que tenía un problema de malformación en las patas no malformación sino malposición muchas veces las típicas patas de rana que cuando la hembra se pone encima pues alguno se coloca mal y acaba provocando que tenga la pata malformada muchos de estos pichones en principio cuando están creciendo están más o menos creciendo normal es el periodo donde mejor podemos actuar bien con anillas que hemos visto en algún vídeo que hemos hablado de este tipo de anillas bien digamos con algún dispositivo que controle la posición de las patas pero cuando ya tenemos el pichón que están ya prácticamente todos han saltado del nido y ese pichón tiene problemas al final la mayoría de ellos acaban muriendo acaban poco a poco debilitándose hasta que acaban falleciendo y los pájaros ya les dejan de haber comer con lo cual aunque no sea lo típico también cuando están los pichones plumados y cuando están pichones en el nido no nos cuesta nada de vez en cuando algún día cogerlo ver que tienen más o menos las patas bien la posición bien que la anilla está bien colocada y ver que poco a poco van desarrollando porque muchas veces cuando saltan del nido ya estos problemas es mucho más difícil tratarlos otro ejemplo ya no relacionado con pichones por así decirlo sino relacionado también con el día a día de nuestros pájaros y es un ejemplo que podemos ver también en los concursos alguna vez es un error tonto que podemos cometer a fin de cuentas los criadores la cosa que más hacemos seguramente es echar de comer echar de beber a los pájaros lo hacemos prácticamente a diario todo montones de veces al cabo del año pero nos podemos encontrar con situaciones en las cuales y yo lo he visto en algún concurso por errores que si estamos pendientes lo podemos evitar en este tipo de jaula por ejemplo vemos que se coloca el comedero el comedero engancha con esta zona que lógicamente el pájaro come de ahí es un comedero muy simple muy típico bueno hay veces que si tenemos estos barrotes un poquito más abiertos de la cuenta puede provocar que el comedero en vez de colocarse en la zona de la línea para que el pájaro tenga perfectamente el cueco para comer caiga y se coloque un poquito más abajo imposibilitando o dificultando que el pájaro coma nos podemos encontrar con este tipo de muerte tonta porque básicamente son errores nuestros en nuestros criaderos pero también lo podemos ver en los concursos de que una persona no está tan pendiente de los pájaros de su fila y no se da cuenta de este tipo de fallos ve que el pájaro tiene comida en el comedero no le presta más atención pero nos tenemos que fijar siempre aunque sea una cosa tan tonta de que el pájaro tenga acceso al comedero imaginemos con este caso que se trata de un canario blanco aunque es un tamaño grande es un canario de color que más o menos no tienen dificultad para acceder pero pongamos el caso de razas un poquito más pesadas como puede ser algunos glóster como puede ser otras razas que tenemos que cerciorarnos de que el hueco que tiene la jaula disponible sea fácil para que el pájaro acceda a comer y relacionado con eso también el problema de los bebederos porque lo que puede ocurrir en este tipo de bebederos es que estos bebederos son bebederos muy simples no son bebederos de bola ni nada por el estilo son bebederos normales el pájaro tiene el agua disponible y bebe directamente de ellos pero cabe la posibilidad en estos bebederos muchas veces que digamos por presión del propio agua se llenen hasta arriba los hayamos llenado por ejemplo con una garrafa o un cubo se llenen hasta arriba pero digamos haga una especie de burbuja abajo aunque suene un poco raro sí que podemos encontrar una circunstancia yo tuve un pájaro que en un concurso estuvo a punto de fallecer por eso gracias a que los organizadores estuvieron atentos y el pájaro volvió a beber pero se tiró prácticamente un día sin beber porque se acumuló una especie de burbuja en la parte de abajo en la parte de la boquilla y aunque el bebedero se veía completamente lleno el pájaro no tenía acceso al agua porque el agua estaba un poquito más atrás son situaciones que bueno al final es muy simple ponerles la comida y ponerles la bebida pero todos los días nos tenemos que cerciorar de que verdaderamente el pájaro tiene acceso a la comida y tiene acceso al agua otra situación importante también hemos hablado de pájaros que ya están desarrollados plumados y que nos tenemos que fijar también en que se encuentren bien por ejemplo de las patas como el caso que hemos visto antes pero otro problema frecuente lo mismo cuando tenemos los pájaros ya muy destetados y están ya volanderos están moviéndose por la jaula pues un periodo donde normalmente les prestamos un poquito menos atención estamos más pendientes casi de que la hembra haga la siguiente incubación de que los pichones no rompan ningún huevo de los nuevos que está poniendo la hembra pero en el periodo destete también es un periodo de riesgo no tanto como en los periodos de la primera semana pero sí es un periodo de riesgo y muchas veces nos encontramos con pichones a lo mejor un pichón de la anidada que por lo que sea los padres han dejado de darles de comer unos días antes se encuentra deshidratado se encuentra pidiendo comida y eso es un detalle que nos tenemos que fijar porque muchas veces este tipo de pichones los pájaros directamente abandonan dejar de darle de comer y si nosotros no estamos al quite ahí para suministrarle la comida a ese pichón para que acabe de desarrollar los últimos días que le quedan hasta al destete pues podemos encontrarnos con la muerte muy típico por ejemplo el caso se estudia incluso en libros de ornitología el caso de los de los pichones de verderón el típico problema al destete muchas veces relacionados con cocidios otras bacterias pero también nos podemos encontrar con cualquier tipo de pájaro este tipo de problema a veces lo podemos solucionar directamente dándole papilla o alimentando directamente a ese pichón que seguramente si se encuentra más o menos sano en apenas unos días se recupera rehidratándolo un poco también pero también muchas veces simplemente con una ayuda que por ejemplo si los pichones si los pájaros están recibiendo mixturas muchas veces lo que nos encontramos es que los pájaros tardan más o menos en destetarse porque todavía no tienen la fuerza suficiente para partir la semilla si nosotros molemos esas semillas y se las damos digamos a modo de pienso casero esas semillas simplemente trituradas o más partidas pues podemos facilitar muchas veces que algunos de estos pichones que simplemente no han comido los últimos en las últimas horas o lo que sea pues empiece él a comer por su cuenta sea más fácil para él y pueda digamos destetarse de una manera un poquito más fácil pero siempre hay que estar al loro de esos pichoncillos sueltos que muchas veces nos vemos con problemas y que es una pena que si llevamos prácticamente un mes alimentando y cuidando ese pichón pues acabe falleciendo en el último momento casi antes de que sea digamos un pichón adolescente y aquí tenemos un siguiente caso donde vemos perfectamente cuál es el problema en este caso que es cierto que no es un problema que suele provocar mortalidad en el pájaro pero sí que puede provocar que el pájaro directamente pierda la pata se le necrose y si se desarrolla una infección en la pata pues lógicamente si la infección llega por ejemplo a la sangre se puede desarrollar otros órganos y acabar el pájaro falleciendo aunque lo normal muchas veces es que el tejido de alguna forma cierre se le quede una especie de muñón y el pájaro bueno haga una vida digamos medianamente normal lo que nos encontramos con aquí es que la niña ha quedado aprisionada por la pata del pájaro que ha desarrollado mucho más esto sobre todo lógicamente nos va a ocurrir cuando el pájaro tiene mucha más edad porque cuanto más tiempo pasa los pájaros suelen desarrollar más escamas en la zona de la pata de hecho muchas veces la gente se fija en la edad del pájaro más bien según tenga más o menos escamas y eso puede provocar que crezca mucho el diámetro de la pata que provoque que se quede la niña enganchada y al final eso lo que pueda provocar es que pierda el riego esa extremidad que al final el pájaro pues acabe con problemas lógicamente esto está claro si utilizamos anillas de un diámetro inadecuado sobre todo en un diámetro muy pequeño es más fácil que provoquemos este tipo de problemas la niña siempre tiene que quedar en un pájaro que esté sano la niña siempre tiene que quedar suelta se tiene que desplazar fácilmente desde el codo a los dedos sin ningún tipo de problema y cuando vemos que un pájaro de estos tiene dificultades pues la solución más fácil es que podamos cortar la niña que con tijeras normales muchas veces resulta dificultoso y es fácil que le cortemos la pata o le dañemos un nervio al pájaro pero si tenemos por ejemplo las tijeras cortanillas que se venden en pajarerías en muchas tiendas online pues resulta bastante fácil cortarle simplemente liberar al pájaro cortarle la anilla y muchas veces simplemente solo con eso pues el pájaro acaba haciendo una vida normal y no tenemos ningún tipo de problema pero este tipo de caso es un tipo de error absolutamente nuestro es un error humano nosotros nos debemos de fijar siempre todos los días en que nuestro pájaro apoye bien que nuestros pájaros no se encuentren embolados que nuestros pájaros coman y se alimenten bien y esto básicamente no es un problema de un día ni de dos esto es un problema de que hemos tenido la dejade de que nos hemos fijado que seguramente el pájaro lleva unos días sin apoyar la pata la había sobrecrecido y como digo es una cosa que simplemente observando pues tiene fácil solución en este caso así que nos vemos si os ha gustado el vídeo como digo podemos hacer otro hablando de más ejemplos de este tipo de errores tontos o que pueden provocar muertes absurdas y si queréis pues ya sabéis que podéis poner en los comentarios también otras situaciones que hayáis podido vivir vosotros o que hayan encontrado compañeros de desgracia que muchas veces nos dan más rabia porque cuando nos fallece un pájaro y nos hemos esforzado en tratarlo en cuidarlo y bueno hemos hecho todo lo posible pues bueno nos queda digamos la conciencia más tranquila pero cuando nos encontramos situaciones como estas que se deben a un error nuestro por descuido y provocan que el pájaro tenga problemas o que directamente acabe falleciendo pues nos da muchísima más rabia y es cierto que muchos de estos ejemplos los hemos vivido como criadores así que nos vemos en próximos vídeos un saludo